Este es un breve informativo de Noticias 12. La Cruz Roja Nicaragüense brindó 36.851 servicios durante esta Semana Santa. Reportan dinamismo en movilización de turistas nacionales hacia la isla de Ometepe. Aprodesni reporta más de un millón de veraneantes en ocho destinos turísticos del país. La Policía Nacional reporta días fallecidos por accidentes de tránsito en Semana Santa. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.